hola muy buenas esto es con cuatro hijos y yo soy marisa bienvenidos o bienvenidas hoy venimos con el laboratorio del mes de enero el vídeo en el que analizamos todos los juegos que hemos jugado por primera vez durante el mes de enero y os damos nuestra opinión mes que se ha relajado bastante en comparación con los últimos meses pero lo cual se agradece porque también nos ha permitido jugar muchas más partidas a los juegos que han entrado así que bueno si quieres saber esa opinión y esas pinceladas de cada uno de los juegos que hemos jugado cuáles nos han encajado mejor cuál es peor o qué cosas veo positivas y negativas en cada uno de los juegos pues quédate bueno empezamos empezamos por este juego de carterita que se llama red panda es de rock lemon un juego de claro carácter familiar y de pues eso de un perfil pues para jugar principalmente con peques es de dos a seis jugadores con partidas de unos 15 minutos y a partir de siete años es un juego bastante sencillo con mecánicas de tentar a la a la suerte principalmente y con mucha mucha dosis de azar un juego que sirve para reunir a grandes grupos que funciona mejor cuántos más jugadores a dos se queda un poco sencillo y que te va a encajar si buscas eso si buscas algo que no requiera complicación que sea sencillo y que la victoria dependa sobre todo del azar eso es lo que nos ofrece este red panda yo destacaría principalmente lo portable que es el juego y el formato el packing en el que se nos presenta ya que es muy llamativo y hace que sea muy fácil de transportar de llevar en el bolso y de usar en cualquier parte siguiente jurassic park diger este juego es a partir de ocho años de 20 a 30 minutos de partida y de 2 a 4 jugadores tengo que decir que a mí mecánicamente no sea mecánicamente visualmente la temática no es una temática que me atraiga especialmente a pesar de que la portada no sé si lo apreciáis el diseño de la portada está muy bien y luego tiene como estos huesos de dinosaurios en relieve y además como brillante pero tengo que decir que mecánicamente funciona muy bien es un juego de bazas en el que influyen también las mayorías que tiene una manera de llevarte las bazas muy curiosa y que tú juegas tu carta pero sólo te la vas a llevar si ganas la baza así y la que la carta que has jugado no es que se la lleve el otro simplemente se descarta me ha sorprendido para bien buscando algo relativamente sencillo como juego de bazas me ha sorprendido y me ha parecido que funcionaba bastante bien y me parecía muy interesante bueno eso en este formato pequeño de cartas si os gustan los juegos de bazas y buscáis que tengan alguna cosilla más echarle un ojo porque ya tengo que decir que yo tengo que decir que a mí me sorprendió cómo funcionaba my island este juego legacy a partir de 10 años de 2 a 4 jugadores y compartidas de media hora habíamos jugado my city habíamos jugado el roll and ride de my city y llegó pues en último lugar ha llegado este maíz light que continúa esa saga lo primero que te tienen que gustar son los juegos tipo puzzle y lo segundo que yo creo que te tiene que gustar son los juegos tipo legacy esos juegos en los que cada partida que vas a jugar tiene algo distinto y vas a pegar pegatinas en el tablero vas a pintar vas a hacer cosas a mí me parece una auténtica maravilla creo que la campaña si os gustan esos juegos tipo puzzle en el que bueno hay que intentar puntuar siguiendo unas reglas creo que lo hace muy bien empieza con un nivel de dificultad bastante sencillo y cada vez va encrechendo va subiendo para mí lo fascinante del juego es que sea legati esa diferencia que te ofrece en cada una de las partidas si como yo lo juegas a dos jugadores lo podrías volver a jugar pero a pesar de ser un juego legati queda también un juego base para mí lo importante del juego es el juego legati como juego base tengo muchos otros juegos de puzzle que jugaría antes pero como experiencia de juego pasa por delante de otros muchos juegos tipo puzzle que sí que me gustan entonces muy muy recomendable por mi parte si os gustan esas mecánicas nos quedan un par de partidas para terminar la campaña pero maravilla lo hemos disfrutado todo lo que hemos jugado hasta ahora un montón paramos porque hemos empezado otra campaña y estamos muy enganchados pero bueno en cuanto terminemos la otra daremos también fin a esta a esta campaña y yo os digo que por mi parte recomendadísimo nos encanta en casa otro juego que bueno es un conocido del canal es un machete nosotros tenemos todo de un machete y llegó esta nueva caja un machete aventuras los relatos asombrosos es a partir me parece que pone ocho años de uno a cuatro jugadores y compartidas de 20 a 60 minutos hasta ahí es donde empezamos que tiene diferente con el resto de los ammaches que nos ofrece aparte de traer las los cuatro personajes que nanny chrismas y el tren nicola tesla y o combat nos ofrece modo en solitario por primera vez porque había fan makes de reglas en solitario para este juego pero el juego ya nos ofrece un modo en solitario real que además tiene muchísima rejugabilidad y cooperativo que es la misma manera en solitario y en cooperativo entonces el juego me gustaba pero jugado en cooperativo me parece maravilla o sea si ya era un juego que me gustaba en cooperativo nos ha encantado además puedes combinar todo lo de esta caja con las cajas anteriores para jugarlo competitivamente para jugarlo en solitario para jugarlo de manera cooperativa puedes coger horos de las otras cajas y jugar de manera cooperativa en esta caja entonces puedes hacer muchísimas combinaciones puedes enfrentar de manera competitiva los héroes de esta caja con las otras cajas entonces sigue siendo totalmente combinable con las cajas que ya teníamos y además le enseña le añade la parte cooperativa y la parte de solitario pero no un cooperativo normal sino un cooperativo que tiene muchísima variedad que te ofrece dos escenarios distintos y con muchísima aleatoriedad dependiendo de cómo coger las casas hay vídeo de él en el canal pero vamos que si ya los un machete os gustaban o si no los habéis probado porque era competitivo era enfrentamiento directo o sea echar un ojo a este juego porque es maravilla nosotros tenemos todo de él y vamos este para mí sin duda a día de hoy sería mi favorito de todo lo que ha salido de un machete hasta ahora pero porque a pesar de que el otro me gustaba jugarlo cooperativamente me ha parecido fascinante y me ha encantado y además tengo que decir que no es fácil ni aún jugando en el nivel más sencillo por aquí tenemos coffee rush 8 años 2 a 4 jugadores y partidas de 30 minutos tiene varias mecánicas pero su mecánica principal es que somos una cafetería y vamos a tener que ir despachando pedidos vamos a tener que cumplir pedidos cosas que destacan del juego los componentes son muy tops hay que destacarlos el juego es yo vendría a decir que es un filler en cajita grande y con unos componentes muy tops es un juego sencillo es un juego de corte familiar me parece un juego tanto para jugar en familia como para iniciar a gente que no sea muy jugona brutal porque el aspecto visual hace que llame muchísimo la atención pero es un juego sencillito no es un juego complicado entonces bueno pues si ese es el perfil de lo que es buscáis os va a encajar si os llama por el aspecto visual porque es muy muy llamativo pero buscas un juego complejo descartado porque no es la idea de este juego es un juego muy amigable muy sencillo de partidas rápidas y que destacan sobre todo sus componentes el juego funciona muy bien y si lo juegas fluido que no es una persona que tenga mucho apel los turnos van ligeros el juego va bien pero es un juego de corte sencillito de corte familiar de hecho es un más ocho años héroes of fairy tale en 10 años partidas de 40 minutos y de 2 a 4 jugadores y con la portada del lado del revés así que vamos a darle la vuelta a la cajita bueno y la vuelvo a poner mal a ver a ver así y de 2 a 4 jugadores yo tengo que decir que a mí temáticamente no me dice nada ni me llama ni me desllama no soy seguidora de de ello con lo cual no me dice nada el juego el juego me ha gustado bastante yo pensé que iba a ser porque según te lo plantea en la caja un juego de enfrentamiento directo pero no es un juego de enfrentamiento es un juego en el que sí que vamos a tener que hacer combates pero no entre nosotros sino contra unas cartas que va a haber en el medio vamos a tener que ir reclutando héroes y crear combinaciones que nos den la mayor cantidad de energía posible colocando las cartas entonces las cartas van a quedar fijas y yo podré ir añadiendo a la derecha o hacia la izquierda de esa carta y así crearé como combinaciones de energía tendremos que activar nuestro equipo tendremos que tener combate contra unas cartas que hay en el centro para poder ganar otras cumplir misiones y eso nos irán dando puntos todo ello va con un tema de lanzamiento de dados con lo cual le da ese punto de azar pero tiene un punto de estrategia y luego tiene una mecánica también de draft en todas las rondas en las que yo empiezo con unas cartas quedó una paso al siguiente él me pasa las suyas o se las pasa el siguiente el otro me las pasa a mí y haces un draft y vas haciendo pues esa combinación de héroes que hacen tu equipo y luego en la primera ronda no tienes en la segunda ronda empiezas con uno en la tercera vas a empezar con dos entonces tu equipo empieza a estar formado entonces esas primeras cartas que tú dejas que tienes que seleccionar tienes que ir viendo bien cuál cuáles seleccionas a lo mejor en la siguiente descartas una de las que gastes y te quedas con otra porque hace mejor sinergia y las puedes llegar a unir me ha sorprendido bastante y me ha gustado bastante creo que uno de sus puntos principales es el tema ilustraciones y el tema de temática que hay gente que es muy fan pero es un juego para echarle un ojillo porque la verdad es que está está curioso y funciona bien más cositas por aquí senjutsu batalla por jabón este juego es de 1 a 4 jugadores a partidas de unos 20 minutos y con para 14 años de edad hay vídeo un tocho vídeo del juego en el canal hablándose en profundidad explicándose las reglas es un juego de partidas rápidas es un juego en el que las partidas se montan rápidamente componente componentes súper chulos estética a mí me parece preciosa reglamento penoso o sea a mí me costó sudor y lágrimas entender correctamente todo lo del reglamento me parece que no está no está suficientemente bien estructurado o sea lo he dicho más vídeos odio los reglamentos que te están hablando y te dice para ver esto remítete a la página 18 para ver esto remítete a la página 23 para ver esto remítete a la página 14 para ver esto remítete a la página no sé qué porque normalmente las reglas suelen ser bastante más complejas además necesitas leer todas las reglas leer todo de seguido y luego leer interiorizando lo que ya sabías y cuando te dice remítete a la página 17 poder remitirte pero sin perder el hilo es la única pega que yo le puse que pensé que iba a ser un juego mucho más sencillo por la duración de la partida que hablamos de una partida de 20 minutos pero la realidad es que en la caja pone 14 años y es un juego que tiene bastante profundidad si os gustan juegos de enfrentamiento con profundidad creo que en solitario yo no lo he jugado pero sí que he escuchado comentarios también funciona bien que tenga profundidad que tenga bastante en trat estrategia totalmente asimétrico y con unos componentes bastante chulos entonces echarle un ojo pero sí que ser conscientes donde os metéis no es un juego como os he dicho en los otros a lo mejor son familiares son sencillos son amigables es un juego exigente hay tocho vídeos digo explicándoos todos hablando del juego en profundidad explicando cómo funciona todo creo que el reglamento ha quedado bien explicado en el vídeo y todo bastante detallado os lo recomendaría si veis que el juego os llama os lo recomendaría la estética la verdad es que es muy chula y el juego bueno pues si os gusta todo el tema este del japón creo que llama bastante la atención y una vez que el juego está entendido ya os digo que es muy fácil de sacar a mesa de montar partidas muy rápido y la partida es súper rápida porque ya os digo que son unos 20 minutos o incluso menos menos así que esas serían un poco las premisas en las que yo me plantearía ese juego por aquí mlm agencia espacial uno de los juegos que nos ha flipado el mes de verdad o sea nos ha encantado una súper súper sorpresa no sé si es que esperaba poco un reiner nicia no sé ni los juegos que tenemos de él en nuestra ludoteca es un juego con mecánicas de tentar a la suerte pero que le añade unos toques de profundidad que funcionan de maravilla y creo que es un juego impecable no es un juego complicado es un juego sencillo pero sí que creo que es un juego que tú puedes sacar con gente que sea jugona echarte una partida y disfrutarlo el juego es un juego a partir de ocho años de dos a cinco jugadores y con partidas de 30 a 60 minutos somos unos batetes que llevamos un una nave espacial y hay un tablero que es un tapete súper largo y vamos a ir tentando a la suerte lanzando dados intentando avanzar podemos pararnos a partir de un punto y podremos bajar bajar sí o bien en lunas o bien como en planetas en los planetas puede haber más de un gato en las lunas solamente va a poder haber uno de la tripulación con muchas condicionantes dependiendo del tripulante que elijamos para cada misión va a haber unas habilidades u otras habilidades luego hay unas tabletas de objetivos que están directamente en el juego que te van a dar bastantes puntos y luego jugamos siempre en el juego en el juego de la nave y los demás van a poder bajarse en cualquier momento pero yo también me voy a poder retirar entonces yo puedo decir oye yo me apeo aquí me bajo porque me interesa porque me da miedo ya no quiero lanzar más y los que quedan van a poder decidir si también se apean en caso de poder o siguen lanzando entonces simplemente les pasas los dados y tendrían que seguir arriesgando para seguir avanzando tendría un modo básico pero es que luego además el juego añade tres minispansiones con objetivos con distintas cosas o sea sin ser un juego difícil es capaz de añadirle un poco de profundidad porque las mecánicas son muy sencillas para que haga se haga sumamente divertido y la mecánica de tentar a la suerte de lanzamiento de dados creo que está maravillosamente bien implantado hay vídeo también como de todos yo creo que bueno de todos no de todos los del mes no hay hay dos que no tienen vídeo si os llaman la atención son más antiguos yo como os hablo de lo que ha entrado en el mes de lo que hemos jugado en el mes os los diré y si os llaman pues igual planteamos hacer vídeos guay otro filler mes con bastante cosas food trucks este juego tenéis vídeo ya en el canal pero si no me equivoco creo que sale como el 9 de febrero a la venta en las tiendas yo play que son las que son afiliadas lo que sean de tcg y como el 16 de febrero a la venta en general en cualquier tienda de juegos especializada es un juego también a partir de ocho años a partir de 20 minutos y de dos a cuatro jugadores es un juego en el que vamos a tener como una especie de cuadrícula que haremos con cartas que pondremos y nosotros podremos en nuestro turno elegir entre dos acciones coger cartas o completar pedidos el método de selección de cartas es bastante curioso porque cogemos una carta y cogemos todas las que haya adyacentes adyacentes y las adyacentes a las adyacentes que coincidan yo cojo una hamburguesa y voy a coger todas las que estén adyacentes pero las adyacentes a las adyacentes también las podré en ortogonal en diagonal o verticalmente también las podré coger y luego pues tratamos de completar pedidos pero no vale con completar solo esos pedidos al tuntún porque los pedidos unos dan una moneda otros dan dos y otros dan tres al final de la partida lo que van a sumar son las monedas que tú has conseguido o sea que puedes haber completado menos pedidos y haber conseguido más monedas imagínate uno que a lo mejor ha conseguido cinco pedidos pero todos de una moneda y tiene cinco monedas y tú has hecho dos pedidos pero de tres monedas cada uno tendría seis monedas así que tiene ahí ese punto de este pedido es más difícil vale más monedas aunque tú hagas menos ventajas pues eso el arte creo que es súper súper chulo a mí me ha gustado mucho michel verdú y luego de josé de flores es producción propia de tfcg a mí el arte ya os digo que me ha gustado mucho me parece muy llamativo y luego tiene la ventaja de que es juego pequeñito bastante portable y ocupa mesa pero bueno se puede adaptar para jugar prácticamente en cualquier lado cinco minutos mystery juego a partir de ocho años de uno a seis jugadores y partidas de unos cinco minutos de duración aproximadamente juego de deducción bueno que vamos a jugar cooperativamente contra reloj intentando descifrar a ver quién es el culpable para ello vamos a tener una máquina que es esta que tendremos que ir poniendo los códigos que tendremos que buscar en unas tarjetas cuando creamos que tenemos el código daremos la vuelta a la tarjeta verificamos si es correcto o no es correcto eso lo que nos va a permitir es acceder a una pista la pista nos va a decir si el culpable tiene eso que estamos viendo o no lo tiene y tendremos que ir haciendo descartes hasta encontrar el culpable es un juego también de corte familiar he hablado con gente que lo tiene que no tienen niños ni nada y les ha parecido también espectacularmente bueno y es un juego que va muy ligero o sea esa contra reloj puede haber alguna partida de siete de ocho minutos pero casi todas son cinco minutos lo que tenemos para resolver el caso y os puedo decir que no es nada fácil o sea hay que ir en equipo muy bien estructurados y a toda velocidad encontrando los símbolos y destapando pistas para que te dé tiempo porque el tiempo pasa súper volado bueno guay de este sí que hay vídeo que está subido ya siguiente que os enseño y falta desvelar el 10 del mes que algunos igual lo intuís si es así comentarme mientras vemos algunos más de este no hay vídeo es la batalla de versalles dos jugadores 14 años partidas de media hora juego exclusivo a dos jugadores yo tengo que decir que el aspecto visual me llama muchísimo el juego me ha gustado no me ha disgustado lo que pasa que sí que había es un juego que ya tiene un tiempo había escuchado de él que era mejor que watergate que era el mejor jugador a dos jugadores que tenía la editorial que yo tengo que echarle más partidas o sea he jugado y tal pero tengo que echarles un juego totalmente asimétrico watergate también lo era pero a día de hoy en este mismo momento no quiere decir que no me guste ni mucho menos el juego me gusta mucho pero entre watergate y este en casa ambos coincidimos en que watergate nos parece que está por encima watergate es un juego que yo he jugado muchísimo he recomendado muchísimo y nos encanta cómo funciona este no hemos jugado tantas partidas igual simplemente es darle más partidas no vuelvo a decir que no quiere decir que no nos haya gustado que el juego nos ha gustado y a mí el aspecto visual me ha encantado las cartas la temática pero reconozco que el otro igual simplemente es donde has colocado las expectativas hace que esperar a lo mejor mucho más nos recogimos en diciembre en el puente de diciembre y bueno pues ha salido a mesa este mes hemos echado unas cuantas partidas y bueno ya os digo que buenas sensaciones aunque aún esperaba más posiblemente pues eso por por dónde tenía puestas las las expectativas este tampoco hay vídeo es honey bad de 1 a 4 jugadores partidas de 45 a 90 minutos y a partir de 10 años de edad un juego preciosísimo que puede parecer un juego infantil pero nada más lejos de la realidad es un juego bastante exigente y bastante complejo hemos jugado muy poquito hemos dado un par de partidas primera partida nos dejó unas sensaciones muy encontradas se nos generaba bastante ap en los entre turnos la segunda parece que fue un poco más fluida la primera la jugamos a tres jugadores la segunda también pero parece que fue un poco más fluida nos falta de jugar partidas creo que es un juego que sí que le pesa bastante la curva de aprendizaje y hasta que tienes todo bien entendido y sabes todo te lleva bastante el entre turno luego en realidad que los componentes son súper top y que la estructura del juego está muy bien hecha para ser un juego pues que tiene así unas mecánicas más abstractas un poco de colocación de trabajadores y está muy bien tematizado y todo tiene mucho sentido tengo que hacer el polen tengo que producir eso me lleva no sé qué luego puedo ir al mercado pero todo está muy bien entrelazado y muy bien tematizado el juego sea precioso precioso donde los haya de esos juegos bonitos pero bonitos sería eso de los juegos bonitos pero bonitos desde luego porque en componentes y en aspecto visual 10 sobre 10 tanto encaja como por dentro o sea si veis las piezas que son la miel que la tocas y es como de gomita blanditas que parecen como reales el polen que aunque no tiene relevancia los hay de distintos colores esas abejitas las losetas o sea está todo bien las colmenas como están hechas las flores es que está todo bien diseñado y preciosísimo o sea que esa sería una primera impresión y dentro de los de este mes sería el más primeras impresiones porque ya os digo que hemos podido jugar muy poquito y por último y el 10 de este mes es adventure tactics la torre de domián juegazo ayer subí el vídeo de opinión al canal un vídeo de opinión sobre el juego no he hecho vídeo de cómo se juega hay un boxing hay vídeo de opinión llegó en diciembre no lo pudimos jugar en diciembre nos fue imposible nosotros pasamos navidades fuera nos movimos es una caja muy grande o sea yo no sé si lo apreciáis pero es una caja muy grande un juego con muchísimos componentes pesa mucho necesita bastante despliegue en mesa entonces lo íbamos a llevar la caja se iba a dañar no teníamos mesa tampoco donde jugarlo ni nada con lo cual no lo movimos en navidades y no pudimos jugarlo hemos empezado campaña en este mes de enero llevamos un montón de partidas ya jugadas y nos está flipando si sois amantes de los juegos de campaña si os gustan los juegos de pues eso de enfrentamientos en los que te tienes que enfrentar a distintos villanos en los que te vas a ir moviendo por distintos escenarios los distintos villanos tienen distintas habilidades o sea es maravilla el progreso de los personajes cómo va evolucionando tú empiezas con un personaje de una clase cómo puedes evolucionar y hasta otras clases le puedes dar otros rasgos el trasfondo del personaje cómo tras cada batalla se le desarrollan ciertas habilidades el personaje coge experiencia virguería o sea sin ninguna duda virguería uno de los juegos que más hemos disfrutado sean no en enero sino últimamente y juegazo juegazo cooperativo juegazo de campaña bastantes horas de juego campaña que se puede rejugar sin ningún tipo de problema pero bueno si os llama la atención y queréis más os aconsejo eso que pongáis el nombre del juego lo busquéis busquéis el vídeo de opinión y ahí os hablo en profundidad de todo el juego de cómo son sus componentes de un poco de las mecánicas de las sensaciones de todo pues este sería mi 10 del mes de enero y hasta aquí este vídeo de todos los juegos que hemos ido probando en este mes de enero podéis dejarme por aquí abajo que habéis jugado vosotros en enero si habéis estrenado lo que trajeron reyes lo que papá noel qué sensaciones cuáles han gustado cuáles nos han gustado opiniones y lo que vosotros queráis espero que el vídeo os haya gustado espero que os sirva de ayuda espero que pues os guste y si es así pues suscribiros dar al like comentar y todas esas cositas que nos ayudáis un montón un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao